Ahora vamos con Julián Ríos, quien sigue de cerca la audiencia que se realiza contra Jonathan Torres, la persona detenida como sospechosa en este caso. La Fiscalía presentó las pruebas contra él, ¿qué dice su defensa, Julián? Muy buenas tardes, pues a esta hora se adelanta la audiencia de legalización de allanamientos y de legalización de captura de Jonathan Torres. Ya la Fiscalía le puso de presente y le entregó los elementos materiales probatorio a todas las partes. La Fiscalía asegura que Jonathan Torres se contradice en las versiones que ha entregado tanto a la familia como a las autoridades, incluso con las versiones detectadas con las cámaras de seguridad del conjunto residencial, porque dice la Fiscalía que hay más pruebas, incluso hay testimonios. Escuchemos. El día 11 de junio de esta anualidad cambia su versión y menciona haber estado en el lugar de residencia de la víctima para tratar con Adriana Pinzón un tema de infidelidad con su hermano, mencionando que ésta le había regalado unos elementos que sacó del conjunto y que ese día salió el conjunto en compañía de Adriana Pinzón. La Fiscalía dice que esa versión no concuerda con la que ha entregado a las autoridades y tampoco a sus familiares, pero el abogado defensor dice que son expertos en morfología los que tienen que determinar si esa persona que aparece en los videos es el mismo Jonathan Torres. Esa es una prueba que tiene la Fiscalía en donde infiere que al parecer que el que está en el video es mi cliente, pero eso lo tiene que determinar un perito morfológico y pues esta es una audiencia preliminar. Digamos que en la imputación puede decirse que esa es la persona, ¿no? Pero esa es una inferencia hasta el momento. Y la imputación que le hará la Fiscalía en las horas de la tarde será por el delito de homicidio y desaparición forzada. Jonathan Torres es un veterinario, tiene una veterinaria en la vereda San Jorge, el municipio de Zipaquirá, y también junto con su esposa trabaja en ese lugar. Desde el Centro de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol.